¡Qué sopa mi gente! Bienvenidos a mi canal Al Alejandra TV Miren quién está bien feliz de que estoy grabando Les saludo desde Cancún, quiero enseñarles la vista de mi habitación está demasiado cool Típica foto, dije, haz como que no estoy viendo la cámara Miras del lado, horizonte, sacas cabeza para no tener papada Ah, y boquita Si no había grabado en días anteriores es porque estaba lloviendo Pero ya salió el sol, así que ¡Ago cerca! Bueno, nos estamos quedando en el Hotel Rio Cancún Y es un hotel todo incluido que está lo máximo Quiero agradecer a mis amigos de Universal Travel por recomendarme este lugar Por otro lado, en la agenda de hoy vamos a visitar las pirámides de Tulum Es fabuloso, ya yo estaba, pero Manuel no, así que este es un tour especial para él Bebé, ¿te gusta este hotel? Sí ¿Está pretty, no? Sí ¿Está grande, no? Está un poco Oigan, como dato cultural acá en Cancún Bebé, no me dejas grabar La gente quiere saber el dato cultural Como dato cultural acá en Cancún Nosotros decidimos alquilar carro No es el más lujoso ni nada Pero no importa porque te transporta Y lo que pasa es que las distancias están muy largas Por ejemplo, si vas a ir a parques como Xcaret O si quieres ir a las ruinas de Tulum o Chichén Itzá Las distancias son de una hora, una hora y media Entonces a nosotros se nos hace más como tener carro Gracias, o sea, Manuel estoy hablando El más sube el aire y dije Nos está saliendo entre 15 a 20 dólares por día el carro Pero está bastante bien, de verdad Yo recomiendo personalmente en Cancún carro Ok, les voy a contar una anécdota de que pasó El primer día que nos trepamos al carro Empezó a sonar una música, dije Manuel dijo No, 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 no Me gusta mucho Cancún, me gusta México Pero no voy a poder estar con esa música toda la distancia Y Manuel dice No Y entonces trajo Su cable auxiliar Y el mandy dije Vamos a poner a sonar a Cancún Esta es la música de Panamá Oigan, como reflexión Estén en donde estén Siempre sean panameños Nunca se olviden de sus raíces Bueno, ya llegamos aquí a las ruinas de Tulum Para mi gusto Y yo siempre lo he entendido así Estos indios eran demasiado privilegiados Porque tenían la mejor vista O sea, de las pocas civilizaciones que estaban construidas frente al mar Entonces yo siempre he dicho que eran como que los indios yeyes Estas pirámides eran como que sus apartamentos y sus casas de playa ¡Qué finas! Aparte ustedes se imaginan haciendo esta civilización Levantarte con esta vista todos los días Con la playa divina turquesa ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una toma de National Geographic Vemos como el fotógrafo se acerca a la presa vigilosamente para capturar la fotografía Yo te dije así del insecto Siete horas más tarde el tío aún no logra capturar el momento El tío está encima del insecto y aún no puede fotografiar al indefenso animal Un mes después ya el insecto tuvo cría y el fotógrafo intenta tomar la foto Con el fracaso de un primer intento el tío intenta ahora con un nuevo lente Es hora de colocar este lente macro que seguro le darán la foto Parece indicar su cara de seguridad que tiene perfectamente bajo control la situación El tío decide retroceder varios pasos atrás Cambia de posición a un poco más oblicuo para ver si es que es el ángulo de la luz el que no lo permite Que la fotografía salga como él decía Último intento el tío se sienta Dice que ahora sí lo va a lograr ¡Gracias! De aquí a la fama quiero millones con esa fotografía Horas O sea yo estoy ya estoy en modo Y en Panamá es típico que se declaran el amor En los baños, no sé por qué Pero aquí en México es como que en los cactus ¿Será que dice la leyenda que si tú pactas tu amor en un cactus durará para siempre? Hashtag cosas que nunca voy a entender